Con él De alguien que pueda igualar Lo que él me puede dar Ni habrá alguien jamás Dios y yo Somos amigos En él esta vida es signo Él es todo Lo que amo Mi deseo Dios y yo Nos pertenecemos Yo lo amo Él me ama Y nada supera Nuestra relación Con él He visto lo imposible He descubierto lo invisible Él no es como los demás Y no estoy hablando por exagerar Todo es la realidad Todo es la realidad Te lo puedo demostrar Dios y yo Somos amigos En él esta vida es signo Él es todo Lo que amo Mi deseo Dios y yo Nos pertenecemos Yo lo amo Él me ama Y nada supera Nuestra relación Dios y yo Somos amigos En él esta vida es signo En él esta vida es signo Él es todo Lo que amo Mi deseo Dios y yo Nos pertenecemos Yo lo amo Él me ama Y nada supera Nuestra relación Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo